Buenas noches, inmersos ya en la tarde-noche más terrorífica del año. Tras dos años de pandemia vuelve la noche en negro y lo hace con 15 experiencias repartidas en 7 escenarios diferentes. Todo arrancado en la Plaza del Educador a las 6 de la tarde con el concurso de disfraces y aún nos queda mucho por vivir. Desde hace apenas unos minutos el Teatro Apolo se ha transformado en una gran atracción del miedo con el pasaje Presencias. Sobre las 9 y media podremos disfrutar de Caña, un espectáculo pirotécnico que saldrá desde la Rambla Obispor verá y finalizará en la Plaza Vieja y el broche final lo va a poner el Grupo Barnin con un concierto a las 10 en Puerta Apulchena. Los museos permanecerán abiertos hasta las 12 de la noche y se pueden visitar de forma gratuita. Hoy toda la ciudad se suma a una noche mágica llena de terror y también tenemos ofertas terroríficas en los comercios. Porque no nos olvidemos que toda esta noche en negro, aparte de dinamizar la ciudad, es para que se fomente el consumo y se incentive. Así que desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que van a trabajar esta noche para que todo salga fenomenal. A los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los sanitarios, a los comerciantes, a los restauradores y a los hosteleros y por supuesto a todos nuestros actores y actrices que van a estar esta noche dinamizando Almería. Que se lo pase todo el mundo muy bien y por supuesto con responsabilidad. Feliz noche de Halloween. Por primera vez los niños de seis meses hasta casi los cinco años se vacunan contra la gripe. Hoy el Centro de Salud Mediterráneo de la capital ha aprovechado la jornada no lectiva para citar a 180 pequeños de la zona a través de sus enfermeras de enlace. Se han vacunado contra la gripe y también han puesto al día su calendario de vacunas. Esta novedad ha sido introducida por la Delegación de Salud para evitar contagios y también hospitalizaciones. Ahora mismo los tramos de edad que estamos recomendando para pedir cita previa son entre los seis meses y los 59 meses. O sea, cuatro años y once meses. Es muy importante porque nos hemos dado cuenta de que es un grupo de población en el cual la incidencia del virus de la gripe es bastante alta y al mismo tiempo evitamos que esos niños puedan entrar en los hospitales. Este fin de semana Almería ha vivido un hecho histórico. Les estamos hablando de la Magna, una procesión de casi 12 horas de duración con 10 pasos que ha convertido a la ciudad en la capital nacional cofrade. El motivo no es otro que la celebración del 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. El sábado 29 de octubre, desde las cuatro y media de la tarde, las imágenes de la pasión almeriense realizaron sus desfiles para adentrarse en el casco histórico de la capital, inundando así a miles y miles de personas. Hasta nuestra ciudad llegaron visitantes de Andalucía y de distintos puntos de la geografía nacional como Galicia, Asturias o Castilla y León. Ya han arrancado las primeras actividades de la noche en negro en la capital. Tras dos años de pandemia, vuelve de forma normalizada el día más terrífico del año. Hay 15 experiencias repartidas en siete escenarios diferentes, entre pasacalles, conciertos, espectáculos aéreo musicales y un mercado de Halloween. Están viendo ahora mismo el ambiente y ha sido a las seis de la tarde cuando se daba el pistoletazo de salida con un concurso de disfraces. Desde hace apenas unos minutos, el Teatro Apolo se ha transformado en una gran atracción del miedo con el pasaje Presencias. Sobre las nueve y media podremos disfrutar de Caña, un espectáculo pirotécnico que saldrá desde la Rambla Obisporverá y que finalizará en la Plaza Vieja. Y el broche final lo pondrá el Grupo Barnien con un concierto a las diez en Puerta Apurchena. Los museos permanecerán abiertos hasta las doce de la noche y se pueden visitar de manera gratuita. Hoy toda la ciudad se suma a una noche mágica llena de terror y también tenemos ofertas terroríficas en los comercios porque no nos olvidemos que toda esta noche en negro, aparte de dinamizar la ciudad, es para que se fomente el consumo y se incentive. Así que desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que van a trabajar esta noche para que todo salga fenomenal, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los sanitarios, a los comerciantes, a los restauradores y a los hosteleros y por supuesto a todos nuestros actores y actrices que van a estar esta noche dinamizando Almería, que se lo pase todo el mundo muy bien y por supuesto con responsabilidad. Feliz noche de Halloween. Los cementerios municipales están totalmente preparados para su día más importante y es que, como sabrán, mañana se celebra la festividad del Día de Todos los Santos. Los almerienses han seguido los consejos del ayuntamiento y han aprovechado este fin de semana para rendir visita a sus seres queridos y así evitar aglomeraciones. El pasado 29 de octubre el Ayuntamiento de Almería activaba en todos los cementerios municipales el dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos. Así, desde ese día, los campos santos están abiertos ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde. También este 31 de octubre, a pesar de que los lunes, habitualmente, están cerrados. El dispositivo ha funcionado fenomenal. La verdad es que los ciudadanos han tomado buena nota de nuestras recomendaciones, que era visitar los campos santos de forma escalonada. Este fin de semana ha habido mucha afluencia de gente, pero bueno, indiscutiblemente mañana, que es el día fuerte, que es el día de la festividad, pues esperamos una afluencia masiva en todos los campos santos de la ciudad. En el cementerio de San José y Santadela se ha habilitado para entrar y salida a las puertas norte, sur y lateral. En los campos santos de Cabo de Gata, La Alquial, La Cañada y Cuba de Lombedina, está asignado un auxiliar para atender al usuario, así como para realizar labores de mantenimiento, limpieza y desinfección. Ha habido personal auxiliar para ayudar a las personas que, bueno, que por su movilidad no pueden acceder a los nichos que están altos, que tienen alguna duda de dónde se encuentra su familiar y, bueno, también hay seguridad. En el central, en el principal de la ciudad se ha habilitado un buggy para las personas que tienen una movilidad reducida. Para la jornada del 1 de noviembre, festividad de todos los santos, se ha previsto un refuerzo de la policía local en los cementerios municipales y un servicio especial de autobuses urbanos. La Junta de Gobierno local ha aprobado otorgar subvenciones a 14 profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería. Otorgar las subvenciones a 14 profesionales que prestan servicio de taxis adaptados a personas con movilidad reducida en el término municipal de Almería. Las solicitudes fueron presentadas en el plazo previsto entre el 13 de julio y el 27 de julio de este verano y ahora lo que hacemos es hacer la concesión de las ayudas por un importe total de 40.000 euros. También a propuesta se ha adjudicado en Junta de Gobierno el contrato menor a la empresa Calares Obras Servicios y Medio Ambiente SL de las obras de reparación del área Skate Park situada junto al Parque Andarax en camino de Jaúl Bajo. Unas obras para la reparación de esa zona de Skate Park con un importe de 32.553 euros y un plazo de ejecución de un mes. Esta inversión se suma a la que ya adjudicamos recientemente hace tan solo creo que un par de semanas en la que dotábamos la zona de iluminación con la dotación de kit fotovoltaicos iluminaria con un presupuesto de 38.000 euros. Y seguimos en clave municipal en este caso con la aprobación del proyecto para construir un pump track en el recinto ferial. Se trata de una inversión de 50.000 euros. Como destaca la concejal responsable, se espera que para Navidad este circuito de saltos para bicicletas esté listo. Los vecinos de la Goleta se pusieron en contacto con nosotros y nos demandaban un espacio de diversión para los niños principalmente porque ellos los sacaban a pasear por el recinto ferial y esa es la ubicación que definitivamente va a tener el pump track, el recinto ferial en la zona norte. Va a ser una inversión de casi 50.000 euros y vamos a hacer todo lo posible para que, de cara a la festividad de Navidad, a las vacaciones de los niños de la Navidad, esté abierto. Digo niños y no tan niños porque tiene zonas para personas que tienen mayor práctica. La magna inunda de religiosidad popular las calles de Almería. Una histórica procesión de casi 12 horas de duración y 10 pasos ha convertido a la ciudad en la capital nacional cofrade. Se esperaba que fuese un acontecimiento histórico y así ha sido. La procesión magna de este sábado ha hecho historia en la ciudad y la ha convertido en el evento religioso más importante de la última década llevando la luz de Dios a todas las calles de la ciudad con motivo del 75 aniversario de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. Desde las 4 y media de la tarde las imágenes de la pasión almeriense realizaron sus desfiles para adentrarse en el casco histórico de la capital inundadas de miles y miles de personas. Borriquita, Santa Cena, Unidad, Oración, Sentencia, Merced, Pasión, Buena Muerte, Soledad y Resucitado desfilaron en este orden por la carrera oficial. Un recorrido que con motivo de esta extraordinaria procesión se ha ampliado hasta las calles Navarro, Rodrigo y Ricardos. La alcaldesa María del Mar Vázquez presenció esta procesión magna como un almeriense más y mostró su satisfacción porque la procesión cumplía con creces las expectativas que tenían. Desde ayer se está viendo el ambiente, se está viendo las expectativas, se está viendo la veneración de esta mañana desde las 9 y media de la mañana abiertas las puertas para poder venerar a todas las imágenes y bueno, solo hace falta darse una vuelta por la ciudad para ver qué cantidad de gente ha venido. Y es que durante casi 12 horas almerienses y visitantes llegados de Andalucía y de distintos puntos de la geografía nacional como Galicia, Asturias o Castilla y León han podido disfrutar del patrimonio de la ciudad y de su imaginería con obras de escultores tan prestigiosos como Dubé de Luque, Álvarez Duarte, Navarro Arteaga e incluso el premio en la Ornacina del año 2020, el Señor de la Vida de José María Leal. Además, la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, ha presidido un altar en su santuario mientras que Jesucristo Resucitado, titular de la agrupación de hermandades, también ha presidido un altar frente al Palacio Episcopal. Ambas tallas fueron testigos del discurrir de los 10 pasos de esta magna Lumen Dei in Aeternum. Magna, como se ha llamado, en todos los sentidos, en el sentido de fe, en el sentido de cultura, en el sentido de arte, en el sentido de la gente que lleva los pasos, que de alguna manera vive con tanta intensidad, esto que no es Semana Santa, pero que es un momento de vivir todo a flor de piel. En cuanto a las formaciones musicales, las imágenes han estado acompañadas por las bandas más prestigiosas del Paranama Nacional, Redención de Sevilla, Pasión de Linares, Rosario de Cádiz, Cigarreras, Triana, La Oliva de las Salteras o Virgen de los Reyes, entre otras. Las cuatro formaciones musicales más destacadas de la provincia de Almería también tuvieron presencia en esta magna. Por último, dispositivo de seguridad con más de 200 efectivos, veló en todo momento por el correcto transcurso de la procesión, así como el efectivo de limpieza, que había sido reforzado tanto en días previos como ese mismo sábado, para que la ciudad luciera reluciante. Desde el Ayuntamiento de Almería, el concejal de promoción de la ciudad, Jesús Luque, habla de éxito rotundo de esta procesión magna, una Almería llena de gente y fervor religioso. Pues la verdad que estamos súper orgullosos de la imagen que hemos dado porque siempre tenemos como ese complejo de Semana Santa joven que está con tanto crecimiento, pero creemos que hemos respondido a las expectativas y la verdad que los cofrades y la gente en general que ha venido a visitarnos se ha ido con muy buen sabor de boca. Con muchísima gente estamos recopilando datos para poder acercar a la prensa unos datos numéricos lo más exactos posibles, pero hasta que no recepcionemos eso y a la espera de recepcionarlo, pues decir que la verdad la sensación era de un lleno total de la ciudad, por lo que estamos muy orgullosos. 130 niños, 180 niños de entre 6 meses y los casi 5 años han sido vacunados hoy contra la gripe. Es la primera vez que se hace una campaña de este tipo y el pionero ha sido el centro de salud mediterráneo en la capital. Se ha aprovechado la jornada no lectiva para que las familias acudan al centro y vacunen a sus hijos tanto de la gripe como de las vacunas correspondientes a su edad. Esta novedad responde a la necesidad de prevenir contagios entre los miembros de la familia y evitar hospitalizaciones. Ahora mismo los tramos de edad que estamos recomendando para pedir cita previa son entre los 6 meses y los 59 meses, o sea, 4 años y 11 meses. Es muy importante porque nos hemos dado cuenta de que es un grupo de población en el cual la incidencia del virus de la gripe es bastante alta y al mismo tiempo evitamos que esos niños puedan entrar en los hospitales. Los más pequeños de la casa suelen ser los principales portadores de virus. Fundamentalmente eso, efectivamente, son además portadores, o sea, ellos son portadores, el niño sano, el abuelo sano y estaríamos, pues evidentemente nuestra labor es la de prevenir. Y son las enfermeras escolares las que se han encargado de organizar esta jornada en la que los menores no tienen colegio para poder completar también su calendario de vacunas. Porque hay niños que dentro del calendario vacunal pues les falta alguna vacuna, que nosotros desde los centros de salud estamos llamando continuamente a esas madres, padres, para que, bueno, pues vengan, nos traigan a los niños, pero aprovechando esta vacuna que es novedad, pues la verdad es que ellas también aprovechan y así dejamos en un solo acto, hacemos toda la vacunación que le corresponda al niño. Y para este día nada mejor que un ambiente festivo de Halloween en el que a los niños se les propone cambiar una vacuna por un dibujo o una chuche. Y el presupuesto de la Junta para Almería suma casi 400 millones de euros y favorecerá el despegue de la provincia. Los consejeros Ramón Fernández Pacheco y Carmen Crespo desgranan las cuentas que afirman son las más sociales y con menos impuestos que nunca. El presupuesto de la Junta Andalucía para 2023 destina 386,8 millones de euros a las inversiones en Almería, lo que viene a favorecer, según el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, Va a suponer el despegue de la provincia de Almería con una inversión de 386,8 millones de euros, 386,8 millones de euros, que son 144 millones de euros más que el presupuesto en vigor, que el presupuesto actual. Así lo ha apuntado el consejero, que junto a la consejera almeriense, la responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha desgranado unas cuentas que vienen a demostrar, aseguran que este Gobierno sí apuesta por la provincia almeriense y sus principales sectores. Estas cuentas contemplan una importante dotación para infraestructuras en Almería. Podemos destacar el último tramo de la autovía de la Almanzora, entre la Concepción y la autovía del Mediterráneo, la A7, con una inversión de 7,45 millones de euros. Para terminar ya esa autovía, autovía que hay que recordar cuando llegamos al Gobierno, estaba absolutamente parada, absolutamente olvidada. O, por ejemplo, la rehabilitación de la Casa Consistorial, de la ciudad de Almería, del edificio de la Plaza Vieja, para el cual se contempla una inversión de 2,2 millones de euros. O el enlace de Mojácar, para el que se va a destinar 2,5 millones de euros. En el marco de unas cuentas pensadas para que las familias andaluzas puedan afrontar la situación de crisis económica a raíz de la fuerte inflación, el presupuesto aprobado este pasado viernes en el Consejo de Gobierno. Lo que son presupuestos responsables. ¿Por qué? Porque cuando en estos momentos, como bien decía, bajamos los impuestos a los ciudadanos, estamos siendo responsables sobre las situaciones personales de muchas familias que en estos momentos están empezando a pasarlo mal y las circunstancias no van a mejorar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, y la del presidente de la Junta, es hacerle las cuestiones más fáciles a los andaluces y, como no, también a los almerienses dentro de los andaluces. Son responsables y fundamentalmente expansivos en la inversión. En el ámbito de la sanidad, el consejero y portavoz ha apuntado cómo la inversión supera la cota histórica del 7% del PIB andaluz. Y en la provincia de Almería, esta inversión tiene nombre y apellidos, dado que incluyen partidas para nuevos centros de salud en el ejido capital almeriense o Benadux, además de una inversión de 3,8 millones de euros en el centro de Mojácar y 15,4 millones para el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar. También el próximo inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas en el marco del Hospital Universitario Torrecárdenas. Además, la provincia almeriense tiene la mayor inversión en agricultura y agua de la historia. Pasamos de 174,7 euros por habitante a 527 euros por habitante en inversiones provincializadas. Es decir, no que hagamos una inversión importante, que lo hacemos, sino que provincializamos más actuaciones para que puedan conocer también los almerienses en qué se dedican esos recursos económicos. En educación han querido destacar la importante subida del 17% experimentada en la provincialización, así como el esfuerzo inversor que está realizando esta consejería en la provincia de Almería con 46 millones de euros para acometer obras. En definitiva, las presentadas por Fernández Pacheco y Carmen Crespo son y aseguran unas cuentas realistas pegadas al territorio y que buscan que la economía andaluza crezca un 1,9% el próximo año, un crecimiento ligeramente superior al 1,7% previsto por España. La Junta de Andalucía tiene previsto recaudar el próximo año un 25,8% más en la provincia de Almería. Así lo asegura el Partido Socialista tras analizar los presupuestos que se han presentado en el Parlamento andaluz. Tras la reducción de impuestos anunciada, entre ellos el de patrimonio, los socialistas no entienden cómo puede recaudarse más y temen que vayan perjuicio de las clases medias y bajas. Acusan al Gobierno del Partido Popular de falta de iniciativa al no tener nuevos proyectos para Almería y solo continuar los comenzados por el anterior Ejecutivo del PSOE. También echan en falta presupuestos para personal sanitario que reduzca los 83.000 pacientes de listas de espera e inversión para nuevos centros escolares. Las inversiones que realizan estos presupuestos se hacen exclusivamente y se materializan solo con fondos provenientes del Gobierno de España, fondos europeos, y no hay ninguna medida concreta y específica para luchar contra las listas de espera sanitarias, tampoco sobre las listas de espera en dependencia. Ni aparecen cuestiones que ya se deberían haber resuelto en esta legislatura o que como mínimo se tendrían que contemplar en estos presupuestos, ni tampoco nuevas inversiones que hagan avanzar a nuestra provincia. No hay proyectos vertebradores ni proyectos estratégicos en estos presupuestos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido hoy en el Palacio de Santelmo al cantante almeriense David Bisbal. Cumple 20 años de carrera en el mundo de la música y para celebrarlo dará el próximo 19 de noviembre un concierto homenaje en el estadio Power Horse Stadium. Moreno ha destacado su labor, profesionalidad, entrega, sacrificio, capacidad y liderazgo que, según ha asegurado, contribuyen de forma decisiva a reforzar la marca andalucía, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Bisbal es uno de los mejores exponentes y ejemplos del talento andaluz y lo demuestran los numerosos reconocimientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. De hecho, son más de 80 galardones nacionales e internacionales los que acumula el almeriense. Y cambiamos de tema porque dos personas han fallecido ahogadas tras saltar de una patera cuando intentaban llegar a la zona de Rambla Morales en la costa de Almería. Presuntamente, el patrón les habría obligado a abandonar la embarcación tras haberles golpeado. Además, otra persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada de urgencias al hospital del Toyo. Tras conocer la presencia de una patrullera de la Guardia Civil, el patrón, habría puesto rumbo a tierra firme para desembarcar en la playa del Pérdigal. Allí, se le ha perdido la pista. Y seguimos conociendo más detalles del Festival Internacional de Cine de Almería 2022, que se va a celebrar del 18 al 27 de noviembre. Fical consolida su sección más joven, el Certamen Nacional de Series. La última gran apuesta de Fical, el Certamen Nacional de Series, cumple este año su segunda edición, con un total de 12 premios, entre los que se encuentran nominadas 19 series de 6 productoras o cadenas de televisión. Además, también se incorporan dos nuevas categorías. Tenemos dos premios nuevos este año, novedades de esta segunda edición, mejor showrunner de miniseries y serie más popular, que se escogerá de las 15 series que optan a la mejor serie, sumando todas las categorías. Entre las nominadas encontramos producciones como La Novia Gitana, Rapa, El Pueblo o todo un clásico como La que se avecina, así como actores de la talla de Adriana Huarte, Javier Cámara, José Coronado o Nathalie Poza. En total se va a optar a 60 nominados o nominadas y luego pensar en un premio a la serie más popular, muchas veces los jurados apuestan por series de indiscutible calidad y eso hace que otras producciones que también tienen una increíble factura muchas veces se puedan quedar fuera y pensamos que el público, que es uno de los componentes básicos de Fical. En el jurado de este certamen de series encontramos a figuras tan destacadas de la industria del cine como el director Imán Uribe, el actor y también realizador Carlos Iglesias, la productora María Luisa Gutiérrez o la periodista especializada Natalia Marcos. Y en deportes la Unión Deportiva Almería ganó por 3 a 1 al Celta de Vigo confirmando la línea de regularidad que viene manteniendo en los partidos de casa. Esta vez tuvo que ser a base de una remontada, sabiendo gestionar la inferioridad numérica del equipo gallego. Escuchamos a ambos entrenadores. El partido había iniciado como lo habíamos preparado, creo que estábamos con el control, que lo pudimos abrir y eso nos iba a permitir tener espacio, salir con espacio y donde seguramente íbamos a poder hacer daño y a partir de la expulsión todo lo que podíamos planificar se derrumbó. Estamos muy satisfechos porque realmente a veces que te quedes con un hombre más puede pasar lo que nos ha pasado en la primera parte de esos 10 minutos, que no hemos sabido jugarlos y que te acabes poniendo más nervioso, te atasques y como dices yo creo que la segunda parte hemos jugado con mucho oficio, leyendo bien el partido y con ese punto de acierto que necesitas obviamente para darle la vuelta. Es indudable que la propuesta siempre irá a intentar marcar, a que el jugador disfrute, que la afición disfrute. Pues bueno, también muy contento con lo que ha pasado hoy con Sousa, que la gente le ha reconocido lo que ha hecho. Entonces, pues bueno, tres goles no va a ser la media del equipo, eso es imposible, pero ahora disfrutémoslos y ya está. Disfrutémoslos, volvámoslos a ver y estemos ilusionados con el equipo y con nuestros futbolistas. De la agenda polideportiva destacamos la victoria en la Superliga de Unicaja Almería por 0 a 3 en la cancha del Vole y Palma y en Rugby la segunda victoria consecutiva. Además, con una suculenta goleada del URA Playcar ante la Extremadura de Cáceres por 64 a 10. Una victoria que no por esperada tiene menos importancia, porque ha implicado que los cruzados de Falu hayan escalado otro puesto, hasta el quinto en la clasificación, un triunfo que la plantilla quiso dedicar a su compañero Gonchi en su último partido con el Unión Rugby Almería antes de iniciar un nuevo periplo profesional en Australia. Con dos empates y dos victorias, el URA Playcar sigue invicto y mejorando paulatinamente en la competición. El próximo domingo jugará en la cancha sevillana del Rugby Mairena. El Rally Costa de Almería cumple 47 años de vida. En los próximos 4 y 5 de noviembre volverá a recorrer nueve municipios de nuestra provincia de la mano del Automóvil Club y de la Federación de Automovilismo. La prueba comenzará y terminará junto al Centro Comercial Torre Cárdenas. Contará con unos 35 participantes y dispondrá de la colaboración de Diputación y Ayuntamiento de Almería. El Rally fue el mejor valorado de Andalucía durante el pasado año y es puntuable para el Campeonato Provincial. Como novedad, este año recupera los tramos de Ricaveral y del Marchal de Nix. Se podrán disfrutar pruebas tanto en la llegada del próximo día 5 de noviembre en la capital como en los diferentes recorridos de Vícar, Níjar, Lucainena de las Torres, Benizalón, Benitagla, Cobdar, Uleila del Campo o Enix. Desde el Ayuntamiento solo desearle suerte a todos los participantes durante este fin de semana que son casi 415 kilómetros donde van a poder disfrutar de los mejores recorridos y donde también se van a poner en valor las excelencias de Almería y de su provincia. Y hoy nos despedimos con la última sesión de Guitarra en Espacio Puro en la que Mercedes Luján derrochó talento y confidencias. La artista combinó la interpretación de piezas con explicaciones sobre sus inspiraciones y anhelos además de atender las dudas o peticiones de los asistentes. Comenzó su actuación con La Soleá del Tiempo que empezó con falsetas clásicas para ir a desarrollos más contemporáneos como un viaje por la evolución del género. También avanzó algunos temas que formarán parte de su más que esperado trabajo discográfico como La Nana de Rosas dedicada al nacimiento de su primer disco. Con un fragmento de su actuación en Museo de la Guitarra les dejamos. Tendrán más información el miércoles a las 2 de la tarde. Pasen buena noche. Pasen buena noche. Pasen buena noche.